Disciplina, enfoque y constancia son algunas de las palabras que definen y clasifican a esta nueva comunicadora que indiscutiblemente forma parte del relevo comunicacional de la República Dominicana. Soy Adalberto Crespo y hoy tengo el pase directo a la vida privada de Nelfa Núñez. ¡Está un bello conchale! Tú sabes que sin temor a equivocarme, esta ha sido una de las entrevistas que de manera personal tenía más ansiedad de hacerlo porque veo en ti una joven que al igual que yo tiene esa sed de estar para adelante y estoy contentísima. Así que bienvenida a esto que literalmente es tu casa. Es mi casa, la original. O sea, todo el mundo viene aquí y dice, ¿es mi casa, Cachicha? Y yo digo, no, esta es mi real casa. Esta fue la plataforma que me impulsó, creyó en mí en el momento en el que yo menos quizás dudé de mi potencial, de mi talento. Y catapultó a Nelfa Núñez ya a otro aspecto a nivel nacional y a través de esta plataforma llego también casualmente a manos de Frederic Martínez de Pacha y Montjuveres en Santo Domingo que hasta el sol de hoy también ha sido una de las mejores plataformas que he tenido. Y yo feliz de estar aquí. Me trae muchos recuerdos. Este estudio, la oficina, todo. De verdad que sí, Adalberto. Había, estaba buscando en mi mente una frase de cómo empezar la entrevista y yo creo que la más oportuna y propicia sería, Nelfa, qué grande te has dado. Mira, muchachos. De verdad. Pero vamos a ir por parte. Para el público que quizás no conoce los inicios de Nelfa Núñez, ¿cómo inicia Nelfa? ¿Dónde, cuándo y por qué? Bueno, realmente yo inicio desde mi ciudad de La Vega en los medios de Grupo Medrano. Actualmente Heriberto Medrano Holding Group, que es la cadena de canales del holding. Y con 16 años apenas, inmersa en diferentes actividades del colegio, un productor del mismo canal en microvisión me dio con cualidades para quizás poder estar en los medios de comunicación. Y mira qué cosa, Adalberto. Yo era de las chicas o de las niñas más tímidas de mi curso. O sea, que tú nunca soñaste con estar en los medios de comunicación. No, no, para nada. Yo siempre lo he dicho. O sea, yo nunca me visualicé en nada, sino que simplemente como un trabajo común, trabajando quizás en una institución, siendo veterinaria, que era lo que quería hacer cuando chiquita, porque me encantan los animales. Y luego se fue dando todo esto. O sea, luego de que esa persona me ve esta capacidad, yo pues sigo curioseando. Yo hago talleres, hago cursos. Además de participar en diferentes concursos relacionados a lo mismo de los medios de comunicación, participé en un certamen también llamado Miss Carnaval en ese entonces, en el 2008. Y papi no se quedó inquieto. O sea, fue muy inquieto en esa parte. Y como él era locutor, de cierta manera, él veía o ve todavía ese sueño de él, de los medios de comunicación a través de mí y me apoyó desde un inicio. Papi siempre estuvo a mi lado y yo puedo decir al sol de hoy que si no fuera por mi papá, yo no fuera la NERPA que soy hoy en día a nivel personal y sobre todo profesional. Y junto con papi y Ubaldo Brito, un comunicador de La Vega, hacen un espacio junto con el sobrino de Ubaldo Brito, llamado A Tope, donde Samuel, que es el joven, Samuel Toribio y yo, creamos este concepto de un programa de media hora llamado A Tope. Era a las 2 de la tarde, yo me acuerdo, yo decía Alberto, yo salía del colegio a las 1 de la tarde y yo llegaba a mi casa para maquillarme rápido, peinarme, ponerme una ropa y coger un motoconcho, porque mami en ese momento no tenía vehículo y papi trabajaba aquí en Santiago, coger un motoconcho y llegar al canal. Todo este proceso, pues, duró más o menos casi dos años junto con Samuel Toribio, Ubaldo Brito y Papi, el de la mano, y unos jóvenes llamados, Michal Guasari y Pausa Allende, me llaman para cubrir a una joven que estaba realizando las entrevistas de su programa de entrevista llamado Enfoque. Yo con apenas 16 años, Alberto, y esa fue la línea que me definió definitivamente con las entrevistas. Yo con 16 años, un programa muy adelantado en ese tiempo, llamado Enfoque, con artistas de renombre a nivel nacional, tenía la posibilidad de entrevistarlos. Y bueno, la historia es sumamente larga, porque yo he vivido desde los 16 años hasta la actualidad. Yo te estoy hablando de cuántos años y yo tengo casi como 15. Tú sabes que contigo me pasa algo muy especial, que muy pocas personas he tenido la oportunidad quizás de ver mientras tengo este tipo de conversatorio. Mientras ella va presentando su historia, hay una luz muy bonita en tus ojos. Tú eres muy soñadora. ¿Cuál es el sueño que te define y que te hace falta cumplir ahora mismo en tu vida? Un sueño de cumplir. Llegar a una cadena internacional, latina. Realmente, eso es el sueño desde toda mi vida. Incluso he estado trabajando para ver de qué manera se abren esas puertas, porque tú sabes que nosotros en este medio, uno no puede esperar que las cosas lleguen, sino que uno tiene que estar a buscar y trabajar para eso. Pero ese es el sueño que me hace falta. O quizás, si no nos vamos tan lejos, el hecho de tener mi propio programa de entrevistas en Santo Domingo, en un canal nacional. Tú sabes que te decía detrás de esta cámara, qué raro que tú teniendo un camino tan maravilloso en el mundo de la comunicación, labrándote ese mismo camino en Santo Domingo, no has tomado la decisión justamente de lanzarte, de irte a vivir a Santo Domingo, porque si ya tienes las plazas quizás necesarias para hacer un buen trabajo, como siempre te ha caracterizado. ¿Por qué quedarte en La Vega y no irte a Santo Domingo? No, porque en La Vega es que yo estoy produciendo los chelitos. En La Vega, gracias a Dios, el repunte de yo estar en los medios nacionales me ha ayudado bastante. Ya para mi ciudad y la parte regional, ya yo me constituyo como una figura, y yo puedo vivir relativamente de los medios, de las redes sociales, de mi propio espacio de televisión. En cuanto a Santo Domingo, tú sabes que la fila es bastante larga, Alberto. Yo todavía, te decía ahorita, yo al final de cuentas la gente puede decirme, ok, Nel, cuando no es la figura, pero yo no me la creo. Yo a veces entiendo que a mí me falta muchísimo más por lograr y muchísimo más por llegar, y por eso es que insisto tanto en permanecer independientemente de lo que sea dentro de alguna plataforma en Santo Domingo, para poder así destacarme en algún momento, si llegara esa oportunidad, que yo pueda analizar y sopesar y decir, ok, ya sí me conviene irme a Santo Domingo. Entonces, no la descarto, pero ahora mismo no está dentro de mi sistema. Tú sabes que ahorita yo estaba justamente, para este tipo de entrevista, cuando yo tengo el placer de conocer quizás a la figura, yo no me empapo tanto, porque entiendo que conozco lo que quiero saber de la persona en cuestión, pero de ti ahorita estaba buscando en Google, pongo Nelfa Núñez, y salen muchas cosas positivas de ti, de tu trabajo, comentario en las redes sociales, maravilloso, y que le gusta, y sobre todo que se identifica con lo que tú vienes haciendo a través de los medios. Entonces, esta pregunta creo que te la he hecho anteriormente, pero te la voy a volver a preguntar, quizás en aquel entonces, hasta ahora ha cambiado. ¿Qué ha sido lo peor que han dicho de Nelfa Núñez en el mundo de la comunicación, en el medio artístico? Lo peor, bueno, te puedo decir que gracias a Dios yo no he tenido ese tipo de circunstancias, pero sí hubo algo que me marcó muchísimo, y fue el hecho de una entrevista que se editó, donde se hizo entender a la gente, que yo en un programa, obviamente desde una línea de, ¿cómo que se llama estos programas? Que son como medio sexy, que hablan nada más de sexo. Sin censura. Un programa que era como sin censura, de aquí mismo de Santiago, donde se me pregunta si yo he hecho tríos, yo digo que no, y que han dado caso de que si a mí se me surge la necesidad en algún momento, la oportunidad de hacer un trío, que con quienes yo lo haría. Yo le dije, obviamente, que con dos hombres. Entonces, hubo una parte que se manipuló ahí, donde se suponía que no había dicho eso, y salió en las redes sociales que yo había hecho tríos y que había sido con dos hombres. Entonces, eso fue algo muy fuerte para mí y para mi papá. Te puedo decir que fue algo bastante chocante. Incluso, papi se puso malo en ese momento, me chocó, me dolió, pero a partir de ahí, yo creo que no ha pasado más nada, gracias a Dios. A lo largo de este conversatorio, has mencionado de manera persistente a tu familia, a tu padre específicamente, qué rol y qué función, y qué significa para ti tu familia. Mira, yo no soy mucho de ser cariñosa, ni de ser muy presente. Y parece todo lo contrario. Sí, parece todo lo contrario. Yo te veo como tan empática, como tan chula, tan cool. Sí, o sea, yo soy todo lo contrario. Yo soy un poco seca. La mami siempre me dice que ella no entiende por qué yo soy así, porque en mi casa siempre fueron súper cariñosos y cosas. Y yo soy un poco reservada con esa parte. Y te puedo decir que para mí mis padres lo son todo. Y aunque yo no se los manifiestes a ellos personalmente, siempre lo hago en cámara, que se me hace más fácil que decírselo a ellos personalmente. Pero ellos saben que los dos los amo y que son parte fundamental y esencial de mi desarrollo. Y que si yo todavía estoy en esto y que de cierta manera no he tenido la tentación de irme por otro lado, que quizás hubiese sido más fácil lograr o llegar o tener algún tipo de posición, es por ellos. Porque yo siempre miro más allá de las cosas. Yo miro los valores con los que ellos me criaron. Yo pienso en mi papá, cómo esto le puede afectar a mi mamá. Y quizás también en un futuro a mis hijos y a un futuro esposo que yo pueda tener. Maravilloso. Tú sabes que La Vega es una tierra que ha visto nacer y desarrollar a muchos talentos, tanto a nivel general del mundo artístico. Y indiscutiblemente hablar de La Vega actualmente, hablar del relevo de la comunicación, tu nombre sale entre los principales nombres. Y es un compromiso, no solamente contigo, sino también para la gente que te sigue y que le gusta el trabajo que vienes haciendo a través de los medios de comunicación. Tú sabes que como tú vas creciendo, son muchos los comentarios que se van desarrollando en torno a tu figura. De manera general, la vieja escuela, comunicacionalmente hablando, siempre ha dicho de esta nueva generación de comunicadoras y la han tildado en cierto momento de chapeadoras. ¿Qué opinión se merece al respecto este tipo de comentarios? Mira, yo respeto cómo cada quien se perfila dentro de los medios de comunicación. Yo respeto la manera en cómo se maneja y todo lo demás, porque realmente no es mi línea. Pero también hay que ver el transpondo, hay que ver mucho más allá, mucho más para atrás. O sea, ¿qué vivieron estas jóvenes en algún momento de su pasado que la llevaron a convertirse en esto? Porque ese era mi miedo cuando yo entré a los medios de comunicación, un pequeño. O sea, me van a tildar de, van a decir que yo, aquello. O sea, pero al final de cuentas, ese es el enfoque que tú le dejas a tu carrera, lo que te va a dar la permanencia o te va a sacar. Hay muchísimas gentes que surgen, muchísimas figuras que surgen de la nada a través de las redes sociales y se convierten en figuras automáticamente. Para mí a veces eso es indignante, porque luego de tú venir con tantos años de trabajo y que de la nada venga a un Juan de los Balotes porque se subió en las redes sociales haciendo cualquier disparate, ya se volvió viral y ya es figuras, es un poco frustrante. Sin embargo, así mismo como llegaron, así mismo se van y desaparecen. Entonces, yo al final lo respeto, porque todo trae por su propio peso y yo siempre he creído en las cosas de manera escalonada y no en subir a través de ascensor o modo microondas. Porque todo así mismo como llega, así mismo se va. ¿Por qué siempre se ha comentado de manera persistente en el medio que quizás amo a la siguiente persona que va a mencionar? La amo, la respeto y le tengo muchísimo cariño, que de hecho está un día. Estaré amigo de todo el mundo. No, no, este en específico sí, y estuvo aquí también sentada ahí donde tú estás. Siempre se ha comentado que quizás hay una pequeña resina entre tú y Yocasta Díaz, ¿por qué? Qué cosa. Amo a Yoka, la amo. ¿Le preguntaste eso a ella? No, te lo estoy preguntando a ti, quiero que tú me respondas. Siempre me preguntan eso a mí. No, yo no, o sea, eso viene por Pachá. Pachá le encanta, tú te has dado cuenta, tú lo has tratado, que le encanta crear conflictos, crear algún tipo de situación para convertirte de ciertas formas en viral o sonar. Pero Yocasta y yo siempre hemos tenido una relación muy buena, muy buena. Es tan así que cuando yo necesito algún tipo de consejo y ella lo sabe, yo la llamo y yo Yoka, mira, estoy tratando de esto que tú crees que tú me dices. Es tan así también que a nosotras, a mí me han llegado a comparar mucho con ella. Para mí en un principio era un poco frustrante porque yo obviamente la tengo allá como un patrón a seguir desde siempre, crecimos juntas en los medios de comunicación. Y para mí es un orgullo al final de cuentas que me comparen con ella porque ella es una gran profesional y yo la quiero muchísimo. Yo quiero algún día ser como ella. O sea, que el asunto de que nosotros somos enemigas, eso siempre está sonando, pero realmente es totalmente falso. Yocasta y yo nos llevamos súper bien. Aclarado esa duda, señora, yo también la tenía. Tengo que decirlo públicamente, pero yo ya lo aclaro. Eso es porque también, tú sabes qué pasa también, Alberto, que las dos hemos tenido como el mismo proceso. O sea, las cosas que ella dejó atrás ya en la ciudad de La Vega, yo he sido la que ha tenido que asumirlo en diferentes roles en los eventos de La Vega. Y pasa lo mismo con Pachá. O sea, yo tengo el rol de ella que ella tenía con Pachá. O sea, quizás por eso la gente entiende que quizás nosotros teníamos. Y eso que quisieron crear un chisme una vez con nosotras. Una gente que le dijo una cosa a ella que yo dije cuando era todo lo contrario. Fue otra gente que lo dijo. O sea, son cosas como que tú dices, pero cóchale, ¿cuál la necesitas? Que tú creas ese tipo de situaciones, pero no, no. Pégate y gana con el Pachá, programa líder en audiencia los fines de semana, donde tú fungues tu papel principal y primordial dentro de la producción. Y yo creo que después del Pachá viene Nelfa. ¿Y cuándo es que me van a ganar el premio a mí? No, claro, claro. Viene Nelfa, Núñez. A mí me van a ganar el premio, porque está ahí. Entonces, yo me pregunto, y siempre lo he dicho, todo tiene una fecha de caducidad. Yo no voy a ser permanente aquí en Cachicha, aunque espero que sea, pero no. Tú tampoco vas a ser permanente en Pégate y gana con el Pachá cuando cierre ese ciclo en tu vida. ¿Qué espera o qué va a ser Nelfa, Núñez? ¿Qué tú estás haciendo ahora para ir haciendo esa falta para cuando Pégate y gana con el Pachá ya no formes parte de tu vida? ¿Estamos haciendo tal de diligencia? Sí. ¿En qué proyecto tú te visualizas? Mira, a mí me encantan las entrevistas. Que lo haces maravilloso, debo decirlo. Es mi fuerte, es mi línea desde los 17 años. Es lo que mejor realmente yo entiendo que se va a hacer y lo que me encanta. Ya lo de la animación fue un asunto que se fue dando, que fue el asunto del carnaval y todo lo demás. Pero sí me visualizo como una línea como con Luz García, que me encanta. O sea, en ENE yo quería que fuera como Noche de Luz. O como YACNA, por ejemplo, que tiene entrevistas que suman, que no necesariamente tiene que estar basada en el morro ni mucho menos. Pero eso es lo que yo me visualizo en algún momento de mi vida. Pero ojalá aparezca una gente que quiera invertir, por favor. No hay que invertir tanto. Tienes cirugías estéticas, ¿cierto? ¿Yo? Sí. Sí. ¿Cuántas y dónde? ¿Dónde están esas cirugías? Tú sabes que siempre me lo preguntan y yo claramente digo que yo tengo una cirugía, pero es una cirugía por salud. Yo tuve una reducción de senos a los 21 años, pero fue un asunto yo no, incluso ni siquiera prótesis tengo. Fue una cosa de salud y no descargo en algún momento de mi vida yo a hacerme algo, pero ahora mismo no lo necesito porque yo me mato demasiado. No, tú estás muy linda. Entiendo que físicamente estás en tu mejor momento. Una mujer inteligente, preparada, bonita, todo lo bueno de la vida esa mujer lo tiene, enfocada, disciplinada. Entonces, sentimentalmente me imagino que tú estás en tu mejor momento de igual manera. Y no le voy a decir que no, porque buena noche públicamente me lo confirmaste a mí. Qué despido. ¿Qué ha pasado con eso? Sí, está caminando. Bueno, esta pregunta quizá va a estar de más, pero como nada es para siempre, hay que saber. ¿Qué debe de tener un hombre para estar con la gran del panumbra? Seguridad. Sobre todo. La seguridad es muy importante. Tú sabes que nosotros que estamos en este medio, es un medio bastante complicado. Tiene sus pros y sus contras. Para tú tener una persona al lado, tienes que estar muy segura de lo que tiene y sobre todo de lo que es. Y otra cosa que debe de tener es estabilidad. Estabilidad, no tan solo en lo económico, mucha gente dice estabilidad, pero también la estabilidad emocional es muy importante. O sea que yo entiendo que esas son unas características que yo, a la estructura de juego, porque ya no estoy perdiendo tiempo de Alberto, que estás buscando allí. O sea, yo necesito una gente que quiera una estabilidad conmigo y sobre todo que tenga valores familiares que son los más importantes para ti. Yo lo miro más allá de las personas. ¿Te gustaría tener hijos? ¡Claro! ¿Cuántos? Por lo menos dos o tres. Es que uno no es familia. No, madre, ¿por qué? Me sorprende, porque yo pienso que con uno está bien, pero es que yo siento que ella viene de un núcleo familiar tan tradicional que quiere lo mismo para ti. Sí, porque nosotros somos tres hermanos. Y yo siempre he dicho que uno no es familia. Debe de haber dos, porque uno no es tres. Entonces yo entiendo que sí. Nelfa tiene algo, y esto lo digo de verdad quizás con el corazón en las manos. No es nada malo realmente, pero ella no habla tanto públicamente, no hace escándalo, pero cuando habla un poquito hace una bola de nieve. Por ejemplo, un día, para mencionarte dos ejemplos ahora mismo, dijo Nelfa Núñez dice que hay muchas mujeres en Pekatigan o en El Pachá, era algo así el titular. Recientemente Nelfa Núñez dice que debía estar nominada. Nelfa, agarrando justamente su último título, ¿por qué tú sientes que no nominaron el proyecto de Nelfa Núñez? Y si te sientes con la capacidad, quizás para presentar una alfombra roja para no decir la ceremonia en general. Bueno, mi amor, ¿te lo dijiste? O sea, uno de mis sueños es poder conducir algún tipo de evento del calibre de los premios o soberano, o ya sea estos programas de temporada que ahora mismo se están produciendo en el país de muy buena calidad. Ese es uno de mis sueños. ¿Con quién te gustaría conducir un proyecto? Ya sea un programa de temporada, una premiación, tener esa colaboración, odiando al Pachá, no, odiando a mis papás, al Pachá, bueno, a uno de mis padres del Pachá, ¿con quién te gustaría? Mira, yo no, yo no lo he pensado, yo no tengo... Puede ser una figura femenino masculina, una gente que te gustaría, bueno, yo no he trabajado con esa persona, pero entiendo que podremos realizar una buena química, un buen dúo. Bueno, Joel López, digo Joel López, claro que sí, la misma Yoca, Yoca y yo, o sea, vamos ahí las dos, dicen que no parecemos, entonces imagino que puede salir muchas cosas chulas de ahí, nada más me faltaron los ojos. Los ojitos de Yoca. Y wow, deja ver quién más, tú sabes que yo admiro mucho a, yo admiro mucho a esta niña, a María Angélica, a María Angélica. Ay, solísima. Y sobre todo a Honey Estrella, es en el top del top de todas las mujeres de esa generación que a mí me encanta, con una emoción, con una gente que empieza, sencilla, real, y es muy ecuánime en todas las cosas que yo soy sumamente preparada. A mí Honey es el final. ¿No es para qué raro que tú no estás haciendo un proyecto radial? Si tiene las condiciones y cualidades. Yo no he surgido la oportunidad de hacerlo, han llegado varias propuestas, pero al final tú sabes que eso se cae de la mata. En la Vega no hay una radio interactiva donde tú puedas decir, ok, vamos a hacer este programa de radio. Se está utilizando mucho los podcast. ¿Poc, po, po, po? Está perfecto ahí. Podcast. Entonces, hay que ver. Estoy sopesando, estaba sopesando esa idea de si en algún caso tendría que moverme de la Vega a poder realizar ese tipo de trabajo, pero todavía está en carpeto a ver qué es lo que pasa. ¿Con qué figura del medio tú no trabajarías en el PAS? Ay, es que no sé, ¿por qué me preguntan eso? Es una pregunta, el público quiere saber. Y ojo, siempre hago la salvedad de que por el hecho de que tú no te imagines trabajando con una X figura, no implica que no te gusta su trabajo o que esté haciendo un mal trabajo, sino que tú entiendes que no hay química para hacer un trabajo digno como representa lo que viene sucediendo en los medios. ¿Por qué tú eres tan políticamente correcta siempre? Es que a mí no me gustan los conflictos. Alberto, yo soy ese tipo de gente que si yo tengo una situación, yo no puedo quedar con eso por dentro. Yo tengo que desarmar eso ahí mismito. Yo no puedo tener incertidumbre dentro de mí, ni tener ningún tipo de situaciones externas que pueda el mismo. Yo soy muy de sentimiento, o sea, si yo estoy mal contigo, eso me pasa el día entero calcumiendome internamente y no puedo fluir. Pero es muy emocional y de hecho en tus entrevistas siempre nos hemos dado cuenta de eso. De todas las entrevistas que has hecho, que de verdad he visto un gran porcentaje, porque me gusta cómo lo haces, entiendo que ese es tu fuerte. ¿Cuál ha sido la peor entrevista que tú has realizado? ¿La peor entrevista? No, no tú como talento, quizás tu entrevistado no colabora. Y eso nos pasa todito. Sí, hay unos entrevistados que te responden en monosílabos, que tú querías como salir huyendo de ahí, como decirle, pero dime... Bueno, hay uno que tú entrevistaste que yo también que fue incómodo, pero dime tu experiencia. Pero dime uno, eh... No, no, dime tú, ¿qué? No sé, dilo tú, no sé cuál fue el tuyo. Yo sé cuál fue el mío y mi equipo de producción también, pero dime cuál fue el tuyo. Tú me dijiste que lo entrevistaste. No, yo no sé, si fue activo. Que yo lo entrevisté y que yo lo entrevisté. No, 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 ¿para ti cuál ha sido ese entrevistado que tú dices como, González, realmente quiero que se acabe tu tiempo y me quiero parar de esta silla y que termines rápido? Ay, pero es que él es de tal familia, él también es de Joaquín Sánchez. Me dio un trabajo a mí, amigo mío. Y yo le hice el video a ese hijo de Joaquín porque Joaquín no habla mucho. No me mandes, Joaquín, te quiero. Pero esa entrevista me dio trabajo, realmente, porque él respondía muy importante. O sea, no fluyó como debe de fluir. Nelfa, ¿cómo te gustaría que cuando pregunten por ti la gente te describiera y te definiera? ¿Cuál sería la descripción perfecta y exacta de Nelfa Núñez? Espontanea. Esa característica porque es muy espontanea, muy realista, muy sincera, muy persistente. Y eso se nota en el trabajo que vienes haciendo. Persistente. Definitivamente. Esas son cualidades irresponsables. Muy responsables y comprometidas. Cuando tú no tienes compromiso con una cosa, al final de cuentas... La felicidad es algo subjetivo. Puede ser que para ti lo que es la felicidad para mí sea todo lo contrario. Ahora mismo te consideras una persona completamente feliz. Claro. ¿Qué te hace feliz? La felicidad no depende de nadie, la felicidad depende de nosotros mismos. ¿Qué me hace feliz? Mi paz. Todo lo que me genera paz. ¿Y qué te quita la paz? Mi estabilidad. Tener algún conflicto o incertidumbre con alguien. ¿Tu último conflicto con quién fue y por qué? ¿Quién te va a matar? Con mi pareja. Sí. Sí. Eso me ha quitado mi paz. ¿Tú te consideras una persona conflictiva en Nelfa? No, peleonas, pero si me buscan me encuentran. Yo tengo un carácter fuerte, Adalberto, aunque la gente me ve... Sí, a mí se me nota. O cuando yo llevo a los hijos, vea esa cara que tú tienes. Pásano por un proceso, a mí se me nota. Como también se nota el esfuerzo y el trabajo que vienes haciendo. Y para mí, de verdad, lo digo de la forma más certera, clara posible. Me es muy gratificante ver lo que vienes haciendo. Para mí es un orgullo verte sentada en esa silla. He visto tu trabajo, lo consumo de manera positiva. Y quiero agradecerte en nombre de toda la plataforma de Cachiza por venir aquí. De verdad, qué gracia por venir. Te deseo todo lo bueno y bonito de la vida. Éxitos, brilla. Y yo sé que vienen grandes cosas para ti. Yo soy un psicólogo psíquico. Todo el que se ha sentado en esta silla, yo le digo algo y yo también productor. Y siempre sale. Vienen grandes cosas para ti. Gloria a Dios, amén. Pero esto no va a terminar tan bueno, amor. Espérate, que no puede terminar tan bonito. Él ya me puso a caguearte con esas preguntas como que, wow, tan profundas. Y yo, Dios mío, pero yo no he pensado eso. Pero de verdad, yo quiero felicitarles. Tú sabes que te he expresado la admiración que te tengo. Me dedico mucho con tu proceso. Eres un muchacho sumamente talentoso, preparado, trabajador y muy creativo. Tú da para donde te tiren. Y tú haces el trabajo. Ahorita estoy en Vegas de ganas con el Pachá. Vamos a quitarme ese supuesto. No, 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 porque a Pachá no le gusta la competencia. ¡No! No, el teléfono le dijo el día que le dije que es un muchachito. Que está ahí con el coco. Pero es un... Mírame fijamente a la cámara. Te voy a hacer algunas preguntas súper fáciles y sencillas. Ay, sí. Ponte en posición de mis... Me voy a poner a gaguear. Ojo, estas preguntas no las hago yo. No las hace la producción. Las hacen ustedes en sus casas. Nelva, ¿cuál es tu fantasía sexual? Ya, espero que ya... Yo no pensaba que eso. Todos tenemos una fantasía, amiga. Tú sabes que la última vez que yo... Y es algo normal. ¿Cuál ha sido tu... Mara, tú debes tener una fantasía sexual. No me digas que tú no tienes una. Pues yo siempre digo... Ay, dale. Yo siempre digo la del ascensor, porque... No lo es, no es un ascensor. Nelva, no es... Tu fantasía sexual es hacerlo en un ascensor. ¿Aquí hay un ascensor? No, no. No. Pronto. Cuando hagan la cuarta. ¿El beso más íntimo que te han dado? ¿Dónde ha sido? ¿Intimo en qué sentido? ¿Intimo en toda la extensión de la palabra? ¿Pero físicamente o en lugares específicos, geográficos? No sé, ¿dónde tú quieres? Sabes que tu hija como que hay. ¡Ay! Este entrevista va a salir de noche. Es que si me voy en sentimiento... Me voy en sentimiento. No me lo dieron en el... No fue en este país. Ok, tú dijiste en esa entrevista de lo del trío. Entonces tengo que reformular la pregunta. ¿Te han propuesto un trío? Sí. ¿Sí? ¿Con qué figura del medio te gustaría tener relaciones sexuales? Pero eso... No con ninguna. No, no con ninguna. No, no con ninguna. ¿No? ¿No? ¿Segura? No, no, no. ¿No te gusta nadie del medio? O sea, un cross, una vaina así. No, no tiene. No, el de lo brillito. El moreno de lo de Richard. ¿Medio? Eso es lo único. Pero después... No, yo no... No tengo frijos. Nelva, de verdad, gracias. Gracias por venir. Pasaste la prueba, señora. Me mareó. Me mareó bastante. Me mareó. Ay, no, yo soy una mareadora de adelante. ¿Te consideras una mareadora? ¿Me han dicho eso? Sí. ¿Están diciendo que es diplomática que yo soy? Nelva y yo vamos a tener otro encuentro, pero esto va a ser detrás de cámara. Mareadora, me dicen a mí ahora. Y yo, pero ¿por qué? Nelva, de verdad, rectifico y reafirmo que vienen grandes cosas para ti. Tú me vas a dar la razón. Señores, este fue un acceso directo a la vida privada de una mujer mareadora. Nilva Nuñez. ¡De marearte! Mareadora Mareadora Mareadora